Pues esto creo que os va a sorprender a más de uno La verdad, porque a lo mejor podéis pensar Que yo soy una persona aquí que no sé qué Que gasta que no sé cuánto A ver, evidentemente hay que quitar pagos Grandes como yo que sé Coches, inversiones Que obviamente ahí sí que ha habido en un solo día Pues desembolsos de dinero enormes Ciertamente, pero Quitando eso, que son cosas muy puntuales Y que todos damos por hecho A lo que es en el día a día, que creo que un poco Más por ahí la pregunta ¿No? Del compañero Valerio Más un poco Del día a día Yo creo que tengo el día Recuerdo el día exacto En el que tuve el mayor gasto de mi vida Y de hecho luego lo estuve pensando Y dije ¿Para qué he hecho esto? ¿No? De hecho No ha vuelto a ocurrir algo así Jamás, ¿Qué podéis pensar que es? Podéis pensar que es, yo que sé, más coches Una noche de fiesta Que, no sé, ¿Qué podéis pensar? Que Alfa se ha gastado bastante dinero Bueno, lo que él considera bastante dinero Para el artículo O artículos Que ahora os voy a decir Porque obviamente, por ejemplo Mi ordenador es mucho más caro que eso Pero es mi herramienta de trabajo Entonces, no hay ningún reparo En gastarse un dinero en eso Porque es invertir en tu trabajo Lo cual no es ningún problema Eh, ya digo El tema de inversiones a margen O sea, al lado Y tema de coches a otro lado Lo que nos queda es Eh, bueno, mira Algunos vais más o menos bien encaminados Sí Efectivamente En ropa En ropa Un día creo que se me fue Bastante la cabeza De hecho De hecho Podría deciros hasta incluso En qué foto de Instagram Lo compartí Y el cómo creo que no lo he vuelto a utilizar Nunca más Y lo tengo en mi armario Bueno, de hecho En mi armario de la casa de mis padres Totalmente muerto de risa Si es que está ahí Y no me lo he traído Que ni me acuerdo La verdad A ver si encuentro la foto Y os lo enseño Porque la verdad que fue O sea Ya digo Algo que yo lo veo a día de hoy Y la verdad que no volvería A gastarme este dinero en esto Ni muchísimo menos Vale, sí He encontrado la foto Mirad que Que os lo enseño Esto ya digo Me parece un sinsentido ¿Vale? O sea Esta foto que tenéis aquí De mi Instagram Que por cierto Vaya fotonaco Me parece De los mejores Que he subido en mi vida Y mira que he subido fotos A A mi Instagram O sea No sé Me parece bestial Y si me dejase ampliar La La imagen Ya sería increíble Bueno No me deja No sé por qué motivo Bueno Lo podéis encontrar Bastante fácil Lo he dicho Me parecen fotones Y en el móvil se ven Absolutamente bestial O sea Son muy guays Bueno Pues en este conjunto Que veis completo Entre lo que es el chándal Y las zapatillas Me dejé bastante pasta Y luego lo estoy pensando Y dije ¿Para qué? O sea ¿Para qué? Ciertamente esta marca A mi me gusta muchísimo Vale La marca que ahora mismo Estoy llevando Te digo Tanto de Vamos a decir Yo que sé Parte de arriba Suadera No sé cómo llamarlo Y pantalones Me flipa esta marca Pero fue carísimo Creo que el conjunto completo Entre pantalones La parte de arriba Y las zapatillas Que son de una marca distinta No sé si me dejé Como tres mil y poco euros Más o menos Y lo dicho Sí La foto es espectacular La verdad que el conjunto Está súper guapo Pero claro Te pones a pensarlo después Y dices Real Bueno En relojes también Pero bueno Ya digo Los relojes a fin y al cabo Pueden ser una inversión también Claro En relojes me he gastado Muchísimo más dinero Pero Eso Ya digo Eso Se puede dar como Como inversión Así que No lo vamos a meter ahí Yo te me refiero O sea O creo que os referís A gasto en plan ridículo Gasto estúpido Innecesario Por completo Que no aporta nada Bueno sí A que aporte una foto Pero nada más O sea No aportó nada Entonces Lo dicho Esto fueron como Tres mil y algo euros No lo he vuelto a hacer Jamás Nunca En mi vida Nunca me he vuelto a gastar Semejante cantidad de dinero En ropa O sea Jamás Y menos aún En solamente tres piezas Vamos a decir Porque lo vi una tontería La verdad O sea Una vez Pues eso Lo hice la foto Lo probé Creo que En alguna cena Más Lo he llevado Me parece que sí Al menos las zapatillas Que las zapatillas sí que me flipan muchísimo Están súper chulas Y en las zapatillas Sí que se nota que son caras En el sentido de De que la piel que tiene Es muy buena Y eso se nota ¿Vale? Pero lo que es el chándal en sí Es un chándal de licra Que te podría costar 200 euros Perfectamente O sea Perfectamente Lo único que claro Como es la marca que es Pues el precio Se infla un montón Así que ya digo Mientras las zapatillas Sí que ciertamente Creo que valen lo que cuestan Porque es piel Y se nota que es piel Muy buena Muy bien tratada O sea Es que se ve Y al tacto ya flipas Esto os digo Que no merece la pena En absoluto Para nada Lo he dicho Me pareció Gastarme una exageración De dinero Y yo creo que no Que no lo voy a volver a hacer La verdad No sé Nunca digas nunca Pero En el momento de comprarlo Tal Perfecto Pero luego te lo pones Y dices Jolenis que hace exactamente lo mismo Que un chándal De 90 euros O incluso si me apura Los de 90 euros son más cómodos Porque son todo de algodón Y esto como digo Es como licra muy rara Y se siente muy raro Al ponértelo Está muy chulo Ciertamente Está muy guay Pero yo personalmente No volvería a cometer El error De pagar miles de euros Por un chándal Sinceramente O sea En absoluto De hecho Si os fijáis en mi Instagram Y demás No hace falta gastarse Mucho dinero Para Digamos Traer conjuntos O traer Ropa Realmente guay O llamativa O con rollo O tal O sea No hace falta De hecho Fijaos Por ejemplo Aquí en esta foto De De Instagram Que No sé cuánto me costó esto O sea No lo recuerdo Ponte que Ya digo Quitando obviamente El reloj Todo lo demás La camiseta Me pudo costar 9 euros y pico 10 15 como mucho Los pantalones Otros 15 20 euros Y la riñonera Me puedo costar A P 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 10 15 Es decir A lo mejor Yo creo que Por 45 euros 50 como mucho Creo que aquí Puedo tener El mismo rollo O incluso más Que con ese chándal La verdad Y lo he dicho Aquí me he gastado A lo mejor 50 euros En todo Y en lo otro Me he gastado Yo que sé Lo he dicho O aquí por ejemplo Creo que aquí tengo Muchísimo más estilo Y mucho más rollazo Y a lo mejor Aquí en todo Me he podido gastar Bueno La chaqueta Si que es buena Nada La chaqueta Es verdad Un día que me compré Bueno pero aún así Esta chaqueta No vale tanto Como el chándal anterior Esta chaqueta Si que es cara Pero me da igual Te coges el jersey De cuello vuelto Los pantalones Las cadenas Y las gafas Que son falsas Me refiero Que no tienen Ni cristal Ni nada Y a lo mejor Entre las tres cosas Te cuesta todo 25 euros O sea Quiero deciros con esto Que no es necesario Gastarse cantidades Abismales De dinero Por ejemplo Esto también me flipa Este conjunto Este me parece Absolutamente bestial Como quedaron estas fotos O sea O sea Impresionantes O sea Impresionantes Y esto todo en conjunto Que me pudo costar 30 euros 40 euros No más O sea No más Y vas con un rollazo increíble Es súper cómodo Vas súper a gusto Y te queda muy guay La verdad Entonces quiero decir con todo esto Que Que muchas veces No es necesario Gastarse cantidades Industriales de dinero Para poder hacer Un contenido guay O O vestir bien O lo que sea Por ejemplo Este abrigo Considero que me queda impresionante Y este abrigo creo que me costó Como 70-80 euros No más Imagínate hasta 3.000 El margen que hay Entonces Lo que quiero deciros con todo esto Es que Si La ropa de marca La ropa cara Está muy bien El lujo Tal No sé qué Perfecto Pero muchas veces No es práctico Me refiero A lo mejor invertir En lo que hay detrás Pues tiene sentido Porque si que notas diferencias Muchas De hecho Y tal Con respecto a una inversión menor Dentro del ámbito De un coche Podríamos decir Hay muchos matices Por supuesto Muchísimos matices No se puede agasarse tanto Para tener ciertas sensaciones Ni mucho menos Pero Ya me entendéis Dentro de que hay Y reconozco que hay muchos matices Aquí vas metiendo dinero Y vas notando diferencias Pero aquí metes dinero Y Jolín Ya digo Si me apuras Esto es más incómodo Este Este chándal Que por ejemplo Esta sudadera Esta sudadera Es lo más cómodo que tengo yo en mi armario De verdad Todo Es totalmente algodón Es una auténtica Maravilla de sudadera O sea Bestial Y esto Que vale 20 euros 25 euros Entonces es lo que os digo Que muchas veces no hace falta Gastarse tanto dinero Y luego Cuando te das cuenta De hecho Es el único capricho Que me da así En plan De ropa en mi vida O sea El único No vais a ver que haya cosas Espectaculares Ni bestias Ni nada De nada De nada Todo muy normal Muy sencillo Ya digo Y sin gastar grandes cantidades de dinero No lo he vuelto a hacer No he vuelto a gastarme algo así Nunca jamás O sea Nunca, 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 nunca Nunca más En mi vida Y la verdad que Bueno Obviamente cada uno Con su dinero Pues que haga lo que le dé la gana Por supuesto Faltaría más Pero creo que eso ¿Cómo se dice? It's not my cup of tea Creo que se dice algo así Es como que no es mi Mi taza BT ¿No? Es como Que no es mi rollo No es lo que busco Luego Ya digo No me siento muy bien Digo Es que estos 3000 euros Los podría haber invertido En otra cosa Y a lo mejor me puedo estar sacando Al mes 25 euros O 50 Sin hacer nada Imagínate Es un ejemplo No quiero ir ahora aquí En plan del típico anuncio De YouTube De invierten No sé qué Para ser tu propio jefe Pero ciertamente Ese mismo dinero Metido en una ropa Que no vale para nada Que hace lo mismo que otra Lo cojo Y lo uso un poquito Más inteligente Y bueno Pues yo que sé Pues a lo mejor al año Me estoy sacando 600 euros O 500 euros Sin hacer nada Pues yo que sé Sin más Es otra forma de verlo ¿Qué pasa? Que yo soy muy obsesivo Con ver el dinero De esa forma En plan Intentar sacarle La máxima rentabilidad Y comprarse un chándal De esos Pues no Pues no lo veo yo Personalmente Por supuesto Respeto a la gente Que se gasta Grandes cantidades en ropa Por supuesto Cada uno que haga Lo que le dé la gana Voy a hablar yo Después de gastarme en coche Lo que me gasto Obviamente no voy a hablar yo No seré más indicado Y aunque lo fuese Tampoco lo haría Porque lo dicho Soy de las personas Que defiende Que cada uno con su dinero Que haga lo que le dé la gana Pero bueno Para responder a la pregunta Pues ciertamente Ese fue el día Que más dinero me gasté En una cosa que considero Que es una tontería absoluta Que es ropa súper cara O sea Para mí en lo personal O sea A lo mejor estoy súper cómodo Con esta sudadera Que fíjate tú Lo que costará Costará a lo mejor 10 euros o 12 Y te lo juro Prefiero llevar esto Voy mucho más cómodo Que con la sudadera esa De Felipe Plano ¿No? La verdad Pero bueno Lo he dicho Esto ya va a gustos Va a preferencias Pero sí Fue el día que más pasta Me gasté Unos 3.000 y algo euros En 3 piezas de ropa Te imaginaré Si me gasto eso En ropa de este estilo O sea Me lleno un armario entero Pues ahí está el tema Y eso es un poco Lo que intento pensar Ya desde hace un tiempo Intento llevar ese pensamiento Un poco más lógico De optimizar Todo lo que pueda Dentro de lo que yo sé Y de lo que puedo Mi dinero para darle El máximo rendimiento Insisto Ya no solamente a nivel De invertir Ni mucho menos Que ya digo No voy a ir yo aquí De lo que no soy En plan de hoy Invierto no sé qué No sé cuánto Para nada He perdido también Mucho dinero invirtiendo O sea No voy a ir de guay Pero sí que es verdad Que coges esos mismos 3.000 euros Los metes en ropa normal Y a lo mejor te llevas ¿Cuánto? 100 prendas te llevas Ahí me llevé 3 Pues eso Ahí está un poco el tema Y a lo que me refiero De utilizar el dinero De forma un poco más inteligente Aún así Repito Cada uno que se gaste En lo que le dé la gana Si quieres comprar Las zapatillas De no sé qué Píllatelas Si quieres comprar La camiseta Píllatelo Con cabeza Que luego pasa muchas veces Que a lo mejor Esa persona al mes Cobra 900 euros Y se gasta 400 En una camiseta Y dice No bueno Es que el mes que viene Repongo el dinero Ya ya amigo Pero te la he gastado La mitad de lo que ganas En todo el mes En una camiseta Quiero decir No está muy compensado Pero eso ya es otro tema distinto En plan Lo que la gente gasta Por aparentar Y no porque pueda realmente Va un tema muy diferente A lo que me gasté yo Por ser anormal Profundo Y ya digo Y meter una cantidad de dinero En algo que no merece la pena Considero muy grande Porque 3000 euros En ropa Me parece una barbaridad O sea Por mucho que tengas O dejes de tener Me parece una barbaridad Pero bueno Lo dicho Esto es mi pensamiento Respeto cualquier otro Por supuesto Y de hecho Si tenéis uno distinto Pues esto irá para canal secundario Así que Canal secundario Podéis expresaros libremente En la sección de comentarios Fuerte abrazo Canal secundario Dejate un like Si estás viendo esto aquí En plan Todo lo que me gustó Todo lo que me gustó